Para crear un artículo, primero vamos a Configuración y luego a Artículo. Se desplegará una pantalla que sugiere un código, el cual podemos modificar. Los datos a cargar son Nombre, Tipo, que nos muestra los que predefinimos. Veremos el código de barras a leer con el escáner. En Familia, seleccionamos de las precargadas y damos Aceptar. Proveedor, que nos trae los ingresados y podemos buscar el correcto. Categoría. En este ejemplo, vemos Mercadería de Primera, Segunda, Nueva o Usada. Luego seleccionamos el tipo de IVA. Determinamos el stock mínimo en unidades. Ponemos la utilidad en porcentaje y la comisión a pagar también en porcentaje. Y en el campo Observaciones, escribimos Información Extra. En la parte de arriba, pasamos a la solapa de Precios. Seleccionamos Nombre y se nos aparecen las diferentes listas cargadas. Allí, elegimos las que correspondan. Las seleccionamos y damos Aceptar. Una vez cargadas, ingresamos los precios que correspondan a cada una. Para guardar el artículo, hacemos clic en el ícono arriba a la izquierda. Y así es cómo crear un artículo. Movistar. Hacemos todo pensando en vos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!